Antes de que veáis el vídeo quiero deciros que con esto no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se siente identificado, que se siente ofendido, solo quiero haceros pasar un buen rato con algo que me pasó jugando con la cuenta secundaria de MacMenuPotato en Buscar y Destruir Online. MacMenuPotato, la patata no la han balado con nosotros, bueno ahora perdemos eh. Es un normal, se ha matado todo este. Solo tienes que ver el nombre que tiene. Dispara aquí fuerte, dispara, 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 corre, dispara. Dispara que vengan, corre. Dispara al suelo, corre, corre que vengan, corre. Dispara al suelo patata. Dispara. Patata tienes que disparar tío. Venga ya hombre tío. Patata tienes que disparar fuerte para que vengan corriendo a disparar, a matarme a mí. Tienes que disparar. Tienes que disparar el botón eh. Esquadien que es ahí escondío, claro. ¿Dónde está el botón tonto? ¿Dónde está el mongol? Tienes que romper. Tienes que romper el botón. Tienes que romper el botón. Ortopédico, que era un ortopédico. Vente, vente, ortopédico. Paterencia de ayuda en el camino. Pa' ver tío me ha escapeo otra vez tío. Ven, Potato conmigo, corre, sígueme, Potato, venga, va, que te espero, ahí, ahí, dispara, 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 disparame más, Potato, más, dispara más, no sabe disparar, ¿sabes qué le digo? Que dispare, tío, fuerte, tío, y el mongolo no dispara, tío, no es que si no dispara no sabe dónde estamos, tonto, pero si no, el Fran está aquí, sabéis vos que están ahí detrás, ¿sabes dónde han nacido? Se han roto las piernas, se han roto los soporto a los cobardes, cobardes, soporto a los cobardes, Nacauto, sígueme ahora otra vez, no te enteras, tío, 0-2, sígueme, sígueme, Nacauto, sígueme, que ahora me queda aquí, me vas a cerrar, me saco por aquí, gilipollas, 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 gilipollas Un poquito de nada tío, ahora cuando eso sigue chupando Yo me voy a cambiar la clase ahora Y ponte la metrallita de Rambo Ya, ya me la ha puesto ya Míralo Bueno me la voy a poner yo tambien, para hacer panolas Ven, ven Es la esquina de mecauto ¿Cauto? ¿Dónde esta mano? No eres buen amor que chupes la polla Hombre aquí en la clínica Ven, me ha cauto Chupame la polla, me ha cauto Oye que casi me corro tío, ahora me la deja ahí tirado Gilipollas, venga va, chupamela 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 tío, venga va Chupa, chupa Acáchate, chupamela gilipollas Acáchate, venga va, chupamela Es normal tío y se va, chupamela es un normal Ya, ya Que tonto tío, ahora me la chupas tío Oye que me la chupes tío Venga aquí, anda tonto Ven, chupa Oye, mira que se va Eh tonto Sacan tu puta madre, chupamela Me la has dejado dura hijo de puta Ahora te vas a ir corriendo maricón A chupármela, ven Oye, ven aquí en esta esquina Uy, sí, pongo aquí en la esquina en casa Polla tío Ha estado chupándome toda la polla y ahora se va a cagar el maricón Venga hombre maricón Esopédico Deja toda la polla dura el maricón y luego nos sigue chupando Tum Polla Chupa ahí que como te engancio me se trae un pescozón te alucinas Ahora que el nazca empieza a chupar como un loco Rhinoceronte contra un búfalo, no es el Alexander rinoceronte loco Tu bujarrón, ven aquí a chupármela Ven Oye que estoy aquí Tu bujarra Chupa Chupame la polla tío Mira que tonto que es Tío se queda ahí Chupamela ahí, ahí chupa chupa Oh si chupa, oh oh que bueno Patata chupame la maricón Que rico, que rico Chupa tío No te chupas no No te chupas Antes si se ha casado ahí a chupas Polla venga va Chupa nada tío Tío que falso nen Que falso tío Tengo un montón de más de vomitar No le tomen más cosas hijo mío Como le tomen más cosas Dámelo las pastillas que me toman el jarabe y las pastillas Lo que tienes que hacer es vomitar una vez Para sacar tu hija de un cerdo en boca Vomita Tío Ortopedico chupa ven Si no me borracho no puedo vomitar Ven chupamela Ahí te queda ortopedico Vamos a la D loco Si loco vale eh Hostia pero yo que es esto Tu para el de pelico Si Si Yo tengo el patato aquí loco Yo tenía ahí un drone de ataque Pues que habían hecho las dos primeras rondicas Y el afromancolo me deja toda la p*** dura y se tira Tira el p*** que invita Bruno No entiendo tío Lo agito con la p*** y luego me la deja todo dura sin normal Lo agito con la p*** y luego me la deja todo dura sin normal Todo lo agito con Gracias.